Ay, Pedro, se lo suplico, no me mire más. ¿Usted sí está segura de lo que va a hacer? Sí. Yo la verdad es que no entiendo cómo se va a casar con ese tipo si usted no lo quiere. Ese no es su problema. ¿Cómo me va a decir que no le hay problema? Después de lo que pasó entre nosotros dos, es nuestro problema. Entre nosotros no pasó nada, Pedro. Eso fue un sueño. Eso nunca existió, Pedro. Todavía tiene tiempo de arrepentirse. No es de las cosas más difíciles, por favor. ¿Usted se da cuenta de lo que está haciendo? Usted está condenando este amor. Me está terminando con lo único lindo, con lo único realmente hermoso que hay en nuestra vida. Pedro, sálvese usted. Usted todavía puede. Yo ya estoy perdida. Sería tan fácil no llegar a la iglesia. Escaparnos. Volarnos. Volarnos. Nada está escrito. Una palabra suya. Y aquí se cambió. Sí, señor. A lo mejor se arrepintió. No, don César lo dice. Ya viene porque viene. Yo sé por qué se lo digo. Yo sé. Yo sé que yo a ustedes no tengo nada para ofrecerle. Yo lo sé. Pero lo que sí le puedo decir es que yo... Yo a usted la amo con el alma. Con el alma. ¿Qué dice? Ana, usted no puede permitir que su hija se case. Ya, no se puede hacer nada, Mayerly. Sí se puede, Ana. Todavía estamos a tiempo. Vámonos para la iglesia, pero vámonos ya. Estoy segura que alcanzamos. No sé por qué estoy tan nervioso. ¿Quiere que le dé una excelente razón? Su exesposa acaba de llegar. No lo puedo creer. ¿Pero quién la invitó? Bueno, no sé. Hola. Señora Mónica, ¿cómo está? Te veías mucho mejor el día que nos casamos. Tú también. ¿Qué haces aquí? No me voy a perder este momento por nada del mundo. Bienvenida, señora Mónica. Bienvenida. Es una formalidad simplemente, don César Luis. Lo corto es no quitar a lo valiente. Lo único que faltaba. Parece que ahora sí llegó. Vaya que usted debe esperar a la novia en el altar. Vaya, vaya, vaya. Sí, por favor. Sí, por favor. Bienvenida. Adivino el vestido, ¿no? ¿Cuánto cree que dure ese matrimonio? Pues, seis meses. Tres. Doctora Paula, vamos, vamos, la están esperando. Vamos, vamos. La están esperando. La están esperando. Paula tiene que entrar. ¿Qué hace? No importa lo que se hacía, usted está venida en esto, ya no se puede echar para atrás, vamos. ¡Gracias! 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 Ay, mamá, pero ¿cómo tiene de bonita la casa? Con la platica que me ha mandado le he hecho algunos arreglos, a los muebles también, pero eso sí me compré mi televisor nuevo. Ay, mamá, yo no puedo creer que esté acá. Ay, qué alegría, hija, qué alegría. Ay, mamá. Buenas noches. ¿Qué está haciendo ese señor en la casa, mamá? Paula, por eso le hicimos venir, su papá tiene que hablarle. Paula, lo único que le pido es que me dé una oportunidad, nada más. Juan, yo he sido muy clara con usted toda la vida. Le agradezco mucho todo lo que ha hecho por mí y espero algún día poder pagárselo, pero nosotros le hicimos un trato, ¿no? ¿Y usted no lo está cumpliendo? Mientras ustedes hablen tranquilamente, yo voy a preparar algo de tomar. Permiso. Mamá, no me va a dejar sola. Paula, le aseguro que no la voy a volver a molestar nunca, pero por favor escúcheme. De pronto es lo último que voy a pedirle en la vida. Caramba, pero es que en esta casa están sordos. ¿Quién es? Pedro Coral. ¿Y quién es Pedro Coral? Doña Nidia, yo soy amigo de Doña Delfina, de su prima. Le traigo una cartita que le mando, por favor me abre. Uy, gracias. Las que lo adornan, bizcocho. Doña Nidia, lo que ya le dije, le traigo una razoncita de su prima, de Doña Delfina. Y se me viene caminando, qué monumento de mujer. Carne de mi carne, señora bonita. Usted tiene algo que a mí me fascina. Pero siga, hombre, no sé qué hay parado. Que este frío le puede hacer daño y como viene tan despechugadito. Uy, gracias, mi señora. Nidia, para mis amigos soy Nidia. ¿Nidia? Me equivoqué con usted, Paula. Es más, reconozco que me equivoqué con su mamá. Es triste, pero... A estas alturas de la vida de nada sirve arrepentirse. Desgraciadamente tiene toda la razón. No me explico, no sé por qué... Cuando uno llega a entender la vida, ya le falta poco para morirse. ¿Está enfermo? Sí. Estoy enfermo del alma. Y esa enfermedad no tiene cura. Pues lo siento mucho. Pero es que a mí... A mí no se me puede olvidar lo que sentí el día que mi mamá me contó. Que ella era su amante y... Que los hijos de los amantes somos diferentes a los demás. Por eso la hice regresar. No me quiero ir de esta casa esta noche. Sin su perdón, Paula. Es que usted no sabe lo que uno siente cuando es niño. Paula. Mi vida se está acabando. No me quiero ir con este remordimiento. No entiendo por qué está hablando de un tono tan... Pesimista. Bájame un favor. Deje que me vaya con la esperanza de que usted algún día va a entender... Que tuvo un padre que la adoró. Que la llevó siempre en su corazón. Esas palabras cuando... Cuando cumplí 15 años... Me hubieran cambiado la vida. Lo hubiera podido entender. Pero en este momento ya... Ya no tiene ningún sentido. Sí. Yo sé. Pero tenía que despedirme de usted, Paula. Le voy a pedir un favor. Dígale a su mamá que la quiero. Que me perdone. Y que espero que lo que voy a hacer... Mitigue un poco todo el año, Galesis. Y me imagino que su merced viene a quedarse unos días, ¿cierto? Pues... Si no hay mucha molestia, mi señora. No, pero ¿cómo se le ocurre que va a ser una molestia? Si esta es su casa, mijo. ¿Y dónde dejó la maleta? Lo que le dije, lo que le dije, mi señora. Me robaron, me atracaron en el bus. Me dejaron lo que tenía puesto y mis botitas. Muchos pícaros, ¿no? Desgraciados. Pero, mijito, no se preocupe que... Yo pienso que mi esposo es como la misma tallita suya. Entonces, seguramente vamos a encontrar una ropita que le sirva. Pues, si no hay mucha molestia. ¿Y qué? ¿Se toma un amarillito, un aguardientico o qué? Sí, un aguardientico ahí como para el frío. ¿Tiene frío? Sí. Ay, yo sí me siento como tan acaloradita. Siéntese. No. Esa mujer sí sabía para qué le habían dado la pechuga, el pernil y el centro de cadera. Y si como camina cocina yo me como hasta el pegado. Y vieran la casa. Yo no había conocido nada así en la vida. Esta gente era gente de billete. De billete de pobre. Pero de billete. Una mano de cuadros de viejas en pelotas. ¿Y yo qué me siento? Y al frente veo la foto de doña Nidia. Acompañada nada más ni nada menos por el gali. Mi ídolo. ¿Está enfermo? No. Yo pensé tan bien que estaba enfermo. Lo hice, era donde el médico y hasta lo acompañé. Pero los resultados le salieron bien. ¿Y entonces por qué está tan raro? Yo creo que es por usted, Paula. A la edad que tiene Juan es cuando las culpas terminan alcanzándolo a uno. No ha debido ser tan dura con él. Ay, yo sé, mamá. Después me sentí mal, pero... Pero ya, ¿qué puedo hacer? No sé, Paula, pero lo mejor que me podría pasar es que ustedes algún día arreglen sus problemas. Paula, Juan es su papá y eso nada ni nadie lo podrá cambiar. Ay, dele otra oportunidad, todavía hay tiempo. Mire que de los rencores no queda nada bueno. Ay, ojalá pueda, mamá. Ojalá pueda algún día. Yo sé que sí. Bienvenido a esta casa, mijo. Y ojalá que su estadía aquí sea muy, 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 muy placentera. Pero si ya brindamos por eso, mi señora. Ay, qué curioso. Y entonces, mi muchachón, ¿cómo por qué se le ocurre que podríamos brindar ahora? Pues no sé. Buenas noches. ¿Qué hubo, mijo? Le presento a un sobrino de la prima Delfina, Pedro Coral. Pedro Coral, él es Juan Pacheco, mi esposo. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cómo le va? El muchacho se viene a quedar unos días con nosotros. Si no, mucha molestia, claro. A mí ya no me molesta nada. No le pare, bolas, a mi marido. Él es un poquitico raro, pero es muy buena persona. Oye, ¿en qué íbamos? Ay, Yadrina, no la vuelvo a esperar. Ay, no, Vallerina, no se está cansado. No, me tiene que pensar. ¿Qué hubo, niñas? ¿Qué hubo, mami? ¿Qué hubo, mamá? Les presento a un sobrino de Delfina, Pedro Coral. Mucho gusto. ¿El gusto es mío? ¿Yadira para servirle? ¿Cómo le va? Oiga, niña. ¿Qué? No, póngase cuidado. Ahora sí estaba hecho. No era una, eran tres. Tres mujeres, todas a cual más de bonitas. Pero la más linda de todas era la menor. Boquita de caramelo, cutis de seda, magnolia que se ha escapado de la Alameda. Pero tranquilas, muchachas, que este pechito sabe y puede responder por todas ustedes. Ya verán estas boticas debajo de sus camas. ¿Qué hubo, papito? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Joven, ¿me permite unas palabras? Sí, claro. Mamá, ¿dónde sacó esa cosota? Esa cosota, nena, es de ver y no tocar porque ya tiene dueña. Ay, mamá, por favor, ¿sí? Es un decir. Sí, pero está, ¿cómo quiere o no? Siéntese. Gracias. No sé quién es usted. Ni me importa. Pero ha llegado en el momento preciso. Dios sabe cómo hace sus cosas. Yo siempre he sido un hombre honesto. Me rompí el lomo tratando de formar un hogar y sacar adelante a estas muchachas. Pero por el tiempo me di cuenta que todo era inútil. No, pero ¿cómo va a decir eso? Usted tiene una familia muy bonita, sus hijas son... Yadira y mi mujer son unas vagabundas. Y ya me cansé de ver cómo están desperdiciando sus vidas. No, no me vaya a hacer nada, por favor. No me vaya a hacer nada, se lo suplico. Yo acabo de llegar. Mire, si usted quiere, yo me voy, tranquilo. Pero si me hace algo, después se me arrepiente. Por Dios, no me vaya a hacer nada. Cuídelas. Si puede, claro. Especialmente le recomiendo a Mayerly que creo que es la única que todavía tiene salvación. y no se olvide de Paula. ¿Paula? Pero a ella ni siquiera me la han presentado. Ay, Virgen Santísima, ¿usted qué va a hacer? ¿Usted qué va a hacer? ¡Ay, no! ¿Qué fue ese ruido? Señora, es un marido. Ay, Virgen Santísima. De pronto estábamos hablando, sacó un revólver aire al cajón y se pegó un tiro en la cabeza, en la cabeza. No, 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 salganse a mi papá. ¡No miren esto! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué le pasó a mí? ¡Papá! ¿Qué le hizo a mi papá? ¡Papá! ¿Qué le hizo? ¡Papá! 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 Aló. Don César Luis, qué pena molestarlo, pero es que se presentó algo, pues, extraordinario y me pareció importante enterarlo del asunto. Pastor, eh, tengo prisa. Tengo que llevar a mi esposa al aeropuerto. Sí, señor, lo que ocurre es que usted recuerda a Juan Pacheco, el señor de los camiones, pues, se mató anoche. ¿Qué? Pero, pero, ¿usted cómo sabe que se mató? Uno de los conductores me informó a don César. No puede ser, ayer estuve con él en la mañana, ¿no? Entiendo. Sí, señor, eso le cuento. ¡Qué horror! A mí me parece que sería importante que la compañía enviara a una delegación para que acompañara los deudos. Al señor lo están velando en la funeraria Santa Marta. Está bien, háganos arreglos del caso. No voy a llegar más tarde. Muy bien, señor, me voy a encargar de todo. De cualquier manera, discuérdame por la intromisión. Gracias. Ese era don César Luis Freire, el tercero en discordia del hombre que más adelante me iba a amargar la vida. Y mientras yo me estaba vistiendo con la ropa del difunto, él iba camino al aeropuerto a dejar a su mujer y quedar libre, libre para caerle a mi palomita. Debido a la muerte de don Juan Pacheco, los tres íbamos a entrar en la misma historia. ¿Por qué estás tan callado? No sé, lo de Juan Pacheco me dejó muy mal. Ayer estuve hablando con él y sí, sí, lo noté un poco extraño, pero no me dijo nada. Inclusive le di otro contrato. No entiendo cómo pudo tomar una decisión de esa naturaleza, y mucho menos por qué. Es una tragedia. Más tarde voy a ir a acompañarlos. Ay, cuando pasan estas cosas y pienso en la muerte. César, me pregunto si no estamos sacrificando demasiado por algo que no vale la pena. A veces siento que es muy injusto que pases todos esos meses del año solo. Primero lo primero. Tu carrera es importante para mí, y si tienes que viajar la mitad del año, ¿qué le vamos a hacer? Cada vez me cuesta más trabajo separarme de ti. A mí también. Te amo. Mamá, esa vez que estuve pensando y yo creo que de pronto fui como muy dura con Juan, ¿cierto? Un poco. Me voy a ir con usted para la oficina y voy a hablar con él. Paula, lo que más me alegraría en esta vida es que usted arreglara esta situación tan harta con su papá. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Dios la oiga. Perdonar es de gente noble, además de los rencores no queda nada bueno. Ojalá él me pueda perdonar. Él se va a morir de la felicidad. ¿Por qué no se hizo esto mi papá? Es el colmo. Tan desconsiderado, ¿no? Hola, ¿ustedes qué les pasa? ¿No se dan cuenta que mi papá se acaba de morir? Pero, nena, nosotras no tenemos la culpa. Claro que sí tenemos la culpa, todas. A ver, ¿cuándo tuvieron un detalle con mi papá? Nunca, Yadira. Mi papá solo existía para ustedes, para que le pidieran plata y para que les arreglara los problemas. Mayerly, no se las venga ahora a dar de santa que usted era igualita. Puede ser, pero yo por lo menos sí me siento muy mal. Y ustedes deberían tenerle algo de respeto, aunque sea después de muerto. Caramba, pero esa muchachita es igual de sensible al difunto, ¿no? Ese día me enamoré de Mayerly. Parecía ser la única en esa casa que sentía la desaparición del difunto. Que Dios lo tenga en su gloria. Ahí fue cuando se me ocurrió la idea de prestarle este pechito para consolarla y secarle, con los suspiros de este amor, las lágrimas negras que salían de su corazón. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mamá. Buenos días, señora Ana. Buenos días. Eso está todo cambiado, ¿no? Si viera cómo ha crecido. Ay, pero se nota su mano, está todo bonito. ¿De verdad le gusta? Sí. Rosarito, buenos días. Buenos días. ¿A usted qué le pasó? ¿Usted no sabe? No sé qué. Ay, Ana. Es que don Juan... Don Juan se mató anoche. No, 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 no. Ahí estaba, destrozada mi palomita, sintiendo en lo más profundo de su alma la desaparición del ser querido. Pobrecita, como lloraba. La única que sufría con todo ese circo. Pero qué hacer en ese momento. Me acercaba, le ponía la mano en el hombro y le decía, no llores, linda. Tu padre debe estar sentado a la diestra de Dios Padre, disfrutando el descanso eterno. Déjeme en paz. ¿Por qué hizo esto, Paula? ¿Por qué? No sé, mamá, yo... Yo no sé. Yo sí lo había notado un poco raro, pero yo no pensé que... Ya, mamá, tranquilícese. Me voy para la funeraria, yo quiero estar con él. No, no, mamá, no es buena idea. Ya va a estar la esposa, van a estar las hijas, ¿y para qué? ¿Y a mí qué me importa? Si yo ya no necesito esconder nada en esta vida. Mamá, por favor, sí, por favor. Mire, Paula, me voy con usted o sin usted. Mamá, no me hagas sentir culpable. Perdón, 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 permiso, permiso. Mirecita, chinita querida, qué tragedia tan absurda, por Dios. Aquí estoy. En cuanto me enteré de la noticia salí en volandas de mi oficina. Gracias, doctor Perafán, muy formal. El doctor Perafán es un viejo amigo y además el abogado de la familia. Mucho gusto. Pedro, jurar para servir. Mucho gusto. Mamá, mamá, ¿por qué no lo piensa mejor, sí? Nosotros no tenemos nada que hacer aquí. Paula, yo sé que para usted es muy difícil entenderlo, pero Juan fue el amor de mi vida. Estuve con él durante 25 años. Mamá, yo la entiendo. Pero es que no ve que no me parece conveniente que nosotras entremos a ese velorio así como así. No ve que allá va a estar toda su... ¿Por qué no lo dice? Toda su familia, la familia de verdad. Si supiera cómo fue la vida de Juan con esas mujeres. Mamá, como sea, como sea, no me parece conveniente. Que si le mandan un traguito a mi mamá. Pero con todo gusto no faltaba más, Yadirita. Yo ya se lo llevo. No, 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 se lo llevo yo. Usted se va ya mismo con Pedro y trae los mariachis, vaya. ¿Mariachis? Uy, qué verraquera, esto se va a poner buenísimo. Vea, vea, doctor, aquí le dejo la botellita. No se la vaya a jartar toda, ¿no? Yo veré. Y camine, Pedrito, hermano, que yo conozco un buen sitio aquí. Yo nomás, ven. Yadirita. Súmese, súmese. ¿Qué, qué, qué vaina esto de tu papá, no? Es algo tan inesperado, tan sorpresivo. Pobre cucho. Mamá, mi papá ya está muerto. ¿Qué ironías tiene la vida, papá? Ahora que él ya no está, usted lo viene a llamar papá. Mamá, ya... Mire, ya bastante mal me siento con lo que pasó. No, no, no me hagas sentir así, no me trate así. Voy a entrar. Otra vez se me aparecía esta mujer en mi camino. Porque si no era la misma que había visto en el taxi el día de mi llegada, era vaciada. Ay, mujer divina, ¿qué estaría haciendo en la funeraria? Hola, pero esto sí es el colmo del descaro, ¿no? Mire, señora, si usted no respetó a su esposo en vida, por lo menos respételo ahora que está muerto. ¿Ahora se ha visto la insolencia? Miren quién viene a pedir respeto, nada más y nada menos que la moza del señor. ¿Qué le pasa, Ana? ¿Cómo se le ocurre venir a aparecerse aquí? ¡Me sacan esta zorra de aquí inmediatamente ya! Cuide sus palabras, señora. ¿Usted quién es para venirme a callarme? ¿Quién? Eso no importa. Pero esa no es manera de tratar a una persona que está sufriendo seguramente más que usted. ¡Un momentico! ¿Usted no le hable así a mi mamá? No, mamita. Usted no se me va a rebajar. Tranquila que yo arreglo estas dos vagabundas. Se me van ya o las saco a patadas. Vámonos, mamá. Ay, de manera que es la hija... Nidia, Nidia, ya, 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 ya. Nos calmamos, sí, nos calmamos un poquito. A ver, yo hago un llamado a la sensatez y la cordura, ¿no? Este no es el espacio, Anita, para ventilar problemas tan personales, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Por qué no te vas con la señorita, sí? Vámonos. Háganle caso a la intelerida vagabunda guaricha de su hija. ¡No, no, no! ¡Está estúpida, igualdad! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Zorra! ¡Zorra, igualdad! ¡Zorra, por favor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por favor! No, 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 no. A ver. A ver. Pero es que me pegaron. ¡Mamita, por Dios! ¡Mamita, venga! No se puede ser tan sensato en la vida y pretender que después... No, no, no pase nada, ¿no? No, 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 no. La propia moza. No, no. A ver, a ver, a ver. Cuidemos el vocabulario. Se lo dije, mamá. ¡Se lo dije! Es que usted también es más boba. Ya, no importa, no importa. ¿Qué no importa, mamá? Esa gente no tenía ningún derecho de tratar a los que así. No tenía ningún derecho, carajo. No les haga caso. No vale la pena. Que no vale la pena, mamá. Y es que parece que usted no me conociera. Si esa gente quiere guerra, guerra es lo que va a tener porque yo se la voy a dar, ¿oño? A ver. Vámonos. Hola, ¿yo qué les había dicho? Ay, nena, no sea estética. Esto es un homenaje a su papá. ¿Cuál homenaje? Mamá, esto no tiene presentaciones. Esto es grotesco. Ya, Mayerly, deja la pendejada, ¿sí? Yo sé que usted se cree mejor, familia, pero eso es lo que somos. ¿Le guste o no, mi hijita? Es que vergüenza me da. Ay, ahí está pintado usted, ¿no? Esta mujer se pegó una perentía ni la berraca y me sacó de la funeraria. ¿Y ahora yo qué hago? Doña Nidia si era más peligrosa que un volador sin palo. Ay, Pedrito, estoy tan triste. Claro, claro, doña Nidia, me imagino. No me vaya a dejar sola, ¿sí? No, no, ¿cómo se le ocurre? Pero abráceme. Uy, ahí sí me la puso de para arriba. Un movimiento en falso y peligra la vida del artista. ¿Y ahora yo qué voy a hacer? Doña Nidia, lo mejor es que usted se me tome una pastilla tranquilizante y se me vaya a dormir. ¿Solita? Pues, teniendo en cuenta las circunstancias, es mejor que se me vaya a acostumbrar. No, sola no, es que yo nunca he dormido solita. Además, estoy muy nerviosa porque esa gente no puede... Ya, 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 tranquila, no se me ponga así, le voy a traer un aguardiente. No, Pedrito, lo que yo realmente necesito son unos brazos así fuertes y un pecho firme donde pueda pasar este trago amargo. Pues aquí lo tiene, mi señora. ¿No será mejor en el cuarto? No, no, no creo, Doña Nidia, no. Ay, Pedrito, yo no sé qué haría en la vida sin usted, no sé. Yo tampoco, pero ni de fundas me le voy a meter la cama del difunto que Dios lo tenga en su gloria. Aquí, señores, no hay más remedio que darle trago a esta señora hasta que pierda la conciencia. Doña Nidia, yo me voy a tomar un traguito si no quiere otro. Bueno, mi hijo, unito. Dicho y hecho, la mujer se tomó botella y media de aguardiente y se quedó dormida como una piedra. No sin antes acosarme durante media hora y yo hágale el quite y pórteme como todo un caballero. El hecho es que la mujer por fin sacó la mano y al otro día, sí nos tocó ir de entierro. Uy, ¿y ese milagro de verlo? Mi sentido pésame. Ayer estuve en la funeraria, pero debido a las circunstancias no pude hablar con usted. ¿Cómo le parece, ah? Es que en este país ya ni siquiera se respeta a los difuntos. Es el colmo. ¿Qué tal la mujercita esa aparecerse en la funeraria? No, César Luis, es que eso sí es ser uno una tostada en la vida. Sí, sí, es el colmo. ¿Y eso por qué tan ingrato? Después hablamos. Pero que sea seguro. Sí, sí. Sí, sí, vamos, vamos. Ay, me siento a morir. No soy capaz, Paula. Ay, mamá, ya estamos acá, no nos vamos a echar para atrás. Si quiere, nos quedamos aquí acompañándolo. Donde quiera que él esté, va a saber que nosotros estamos con él. Por favor. Está bien, mamá. Como quiera. Mayerlicita, ¿se siente bien? Dale, señor, el descanso eterno. Siento que se me está yendo el mundo. Venga, 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 apóyese aquí. Dale, señor, el descanso eterno. Y la mujercita me pone su manita fría en mi firme brazo y yo que le ofrezco el hombro para que se apoye. Ahí sí, casi se me sale el corazón de la funda. Ahora sí que la cosa pareciera por buen camino. Yo como todo un caballero hasta le presté el pañuelo y todavía lo tengo guardado con sus lágrimas secas en el baúl de mis recuerdos. No, 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 no. ¿Qué pasa? Muchachas, yo necesito hablar con ustedes Tiene que ser ahora, mami, yo estoy fundida Tiene que ser ahora mismo Bueno, yo mejor las dejo solas Usted se queda y escucha lo que le tengo que decir a las mucharejas Siempre es que en estos casos la presencia de un hombre es muy importante, ¿sabe? Mamá, este señor es un extraño Después de lo que Pedro ha hecho ya por nosotros Yo lo considero de nuestra familia No, no, doña Nidia, si mi presencia incomoda yo mejor... Usted se queda y escucha, Pedro Sí, doña Nidia Bueno, muchachas Como se habrán dado cuenta, aquí comienza otra etapa de nuestras vidas Mírense, mis amores Están divinas Ya son todas unas mujercitas hechas y derechas Es por eso que yo pienso que lo más sano es que cada una coja sus chiritos, coja su camino y se vaya a organizar su vida Usted, Yadira, tiene su novio Que aunque no es la gran cosa, sí era el hombre con el que su papá quería que se casara No, mamá, yo no me pienso casar todavía y mucho menos con Enrique Entonces, Yadira, le toca buscar marrano de paso fino y se me organiza Porque yo no pienso dejar que esta casa se convierta en un antro de solteronas dedicadas a la costura y al bordado Pues si tanto le incomodamos, yo también me voy